El alcalde de Cazorla comunica a la ciudadanía que pedirá explicaciones de por qué hay que prescindir del centro de salud en el casco urbano y no se sigue adelante con el proyecto de rehabilitación del actual. El alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, se dirige a los ciudadanos por redes sociales para comunicar la noticia de la apertura del charé al 100% el 20 de marzo, pero dice no compartir, que esto implique prescindir del centro de salud en el casco urbano y no rehabilitar el que hay como siempre se ha pedido. Lo que no compartimos ni entendemos es que de forma apresurada haya que salir corriendo para desplazar la atención primaria a un centro hospitalario. Creo que esto requiere algo más de pausa y que se nos explique a los cazorleños y a las cazorleñas por qué tenemos que prescindir de un centro de salud en el centro del pueblo o en el casco urbano de Cazorla y tener que desplazarnos fuera del casco urbano hasta ese centro hospitalario. Hasta ahora conocíamos que se estaba trabajando en un proyecto de rehabilitación de este centro de salud y eso es lo que en principio queremos. Como tienen todos los demás municipios en los que hay un centro hospitalario, hospital por un lado para la atención hospitalaria y un centro de salud para los vecinos y las vecinas. Cualquier otra cosa, no se puede lanzar la noticia bajo nuestro punto de vista de forma quizás demasiado sorprendente sin que a los vecinos y vecinas se les haya explicado qué beneficios tiene y por qué esto tiene que ser así. Entonces, insisto y reclamamos de alguna forma estas explicaciones por parte de la delegada de salud o de la consejera o la viceconsejera a quien corresponda por parte de la Junta de Andalucía. Pero no hay ningún municipio de Andalucía en el que aun cuando haya un centro hospitalario al lado no tenga el centro de salud en el casco urbano. Eso es lo que en principio queremos y reclamamos. Por su parte, los alcaldes de la comarca muestran sus recelos de que este hospital no vaya a cumplir con la atención sanitaria para el resto de municipios.